Danza contemporánea, aérea y hip-hop se fusionarán para darle vida a un clásico de Navidad, el cascanueces. El taller coreográfico de la UNAM, bajo la dirección artística de Diego Vásquez, presentará esta obra los días 1 y 8 de diciembre, en dos funciones en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Es una inspiración que tengo yo basada en la novela de Hoffman, que es una historia sobre una historia. María conoce a Drosselmayer, quien le lee un cuento en su juguetería mágica, y ella en sus sueños imagina que es la protagonista del cuento que le acaban de leer. Y el cuento que le acaban de leer es esta niña que está en busca de la nuez de Krakatú, que le va a devolver la belleza al cascanueces. Otra cosa que también interesa es el contraste que puede haber entre el lenguaje contemporáneo con la música de Tchaikovsky, y por último, pues hacer un cascanueces con una compañía de 21 bailarines, cuando generalmente los cascanueces se hacen con compañía de 60. En esta apuesta participan como elenco niños de los talleres libres universitarios y partidos en el Centro Cultural de la Universidad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!